¿Qué le voy a hacer? Así es mi corazón Late de una vez Con la desilusión ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo he de adormecer? Su agobiado afán Por ignorar el mal Dime La fórmula que dé a mi corazón La fría indiferencia que se ve En la montaña, en el mar, en el aire Dime Solo dime ¿Qué se siente? No pensar Ni amar Cuando un muerto Por las calles No se inmuta Por el rojo De una flor ¿Qué le voy a hacer? Mi cuerpo no es metal, mi mente también se puede impresionar. Y al anochecer elevo mi cantar a la creación de insigne inmensidad. Dime, la fórmula que dé a mi corazón, la fría indiferencia que se ve en la montaña, el mar, el aire. Dime, solo dime que se siente. No pensar ni amar cuando un muerto por las calles no se inmuta por el rojo de una flor. Cuando un muerto por las calles no se inmuta por el rojo de una flor. Amén.